Este negrito no hay quien lo aguante Cuando yo canto me entiendo música tuya Si tu compas de mi orgullo, dejaré de tu ser tanto Es que tu me gustas tanto, con solo verte me desespero Sabes que por ti me muero, tiene que estar cerca el negrito santo Sabes que por ti me muero, tiene que estar cerca el negrito santo De esa alegría me he contagiado, contigo negrito quiero gozar Cantando y bailando todos tus pasos, todas las noches sin descansar De esa alegría me he contagiado, contigo negrito quiero gozar Cantando y bailando todos tus pasos, todas las noches sin descansar Si tu compas de mi orgullo, dejaré de tu ser tanto Es que tu me gustas tanto, con solo verte me desespero Sabes que por ti me muero, tiene que estar cerca el negrito santo Si tu compas de mi orgullo, dejaré de tu ser tanto Es que tu me gustas tanto, con solo verte me desespero Sabes que por ti me muero, tiene que estar cerca el negrito santo Me desespero cuando le siento su cinturita remolinear Abrázame negrito fuertemente por siempre en tu brazo quisiera estar Me desespero cuando le siento su cinturita remolinear Abrázame negrito fuertemente por siempre en tu brazo quisiera estar Me grito cuando yo parto me siento en rodita tuya Y tu copa semerulla es velar en su cegazo Es que tú me gustas tanto, solo verte me desespero Sabes que por ti me muero el señor que estás cerca negrito santo Me grito cuando yo parto me siento en rodita tuya Y tu copa semerulla es velar en su cegazo Es que tú me gustas tanto, solo verte me desespero Sabes que por ti me muero el señor que estás cerca negrito santo Sabes que por ti me muero el señor que estás cerca negrito santo